Cruce de línea de nuestro Smart VCA. Detecta a una o varias personas cruzando una línea virtual. La configuración es fácil. Elige el tipo de detección en el menú desplegable de reglas. Luego dibuja la línea y selecciona la dirección permitida de entrada y salida. Si una persona cruza la línea virtual, el evento se activará de inmediato y la línea cambiará a color naranja. También aparecerá de inmediato una advertencia en el BMS. Por otro lado, se pueden agregar etiquetas al video, que sin duda ahorrarán tiempo a la búsqueda forense. Con Cruce de línea de nuestro Smart VCA, ve de una manera más inteligente.